Aparte de ello, nos estarán visitando las candidatas a Reina de Paute, que están muy guapas y que obviamente nos van a comentar algunos de sus objetivos, tanto como candidatas, como si una de ellas fuera elegida, pues, Reina de ese bellísimo cantón de Paute. El Mayor Iván Ávila, de la Tercera División del Ejército Tarki. Querido Mayor, ¿cómo estamos, Mayor? ¿Todo bien? Muy buenos días, todo bien, muchas gracias. ¿Qué tal para una salsa? Sí, bailamos. El Santiago, qué locura. De la época. De la época de oro, de la época dorada. Muy bien, Mayor bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación. Queríamos conversar un poquito con los oficiales de la Tercera División, enviándole un abrazo y un saludo muy especial al General Iván Moreno, sobre ya 23 años de la gesta del CENEPA. Hemos visto estos días de comunicación mayor, que se prepara, pues, actos de conmemoración, precisamente, pues, sobre este conflicto, lastimosamente, pero donde Ecuador salió bien parado. Mayor. Muy buenos días con todos, gracias por la invitación. Reciban a nombre de la Institución Armada del Ejército un saludo cordial y efusivo. En relación a tu pregunta, es verdad, son 23 ya años, el 26 de enero se cumple de esta gesta heroica para nuestra nación, en donde nuestros héroes, nuestros soldados estuvieron al frente, donde la unión cívica se unió en un momento, en un conflicto que lo llevamos a cabo con mucho valor, mucho coraje y, obviamente, con mucho profesionalismo que le caracteriza al soldado ecuatoriano. Mayor, a veces hablar de una guerra no es muy grato, ¿no?, porque quiera que no, las víctimas mortales para las familias, pues, todavía quedan en el corazón, pero lo que sí tuvimos, esa admiración muy especial, es saber, como usted dice, Mayor, esa valentía con la cual nuestros soldados ecuatorianos, pues, defendieron a la patria, de algo que nosotros pensamos no estaba bien, pues, una invasión peruana, que, obviamente, tuvo, pues, a nuestros guerreros, a nuestros soldados, prestos precisamente para defender, como dice una nota, y si podemos pasarla, complementando un poquito, Juan, un video que nos envió el Departamento de Comunicación del Ejército, precisamente, decían, nuestro presidente, ni un paso atrás, pero ustedes decían, ni un milímetro atrás. Así es, estábamos con nuestra vocación, como nos corresponde, defendiendo a todo el territorio ecuatoriano, defendiendo a toda nuestra nación, en esa época yo estaba muy joven, estaba de cadete todavía, pero lo vivimos con toda intensidad, y no así nuestros superiores, nuestros oficiales, nuestros voluntarios, que estuvieron en primera línea. Qué buena cosa. Mayor, ¿cuáles son los actos? Porque tengo que preguntarle a la cabalgata que se viene, ¿cómo se ha preparado, pues, precisamente estos días para conmemorar la gesta del CENEPA? Sí, este día 26 de enero, se conmemora, como tú ya dijiste, 23 años de esta gesta heroica, y se tiene previsto en las instalaciones de la tercera división de Ejército Tarki, en la cancha de fútbol, una escenificación donde se dará a conocer los aspectos más importantes, ¿no?, de lo que sucedió en aquella época. Se va a entregar pergaminos, reconocimientos a las autoridades, a personas que estuvieron ahí, ¿Tenemos héroes de guerra? Tenemos héroes de guerra, invitados, veteranos de guerra ahí, que nos acompañarán, y siempre será, para el soldado, muy, muy grato, creo que esa es parte de nuestra... Esencia, ¿no? Esencia de nuestro fundamento, el ser reconocido por tantos años que ya han pasado. Para ustedes deben ser un honor, ¿no? Tan cortos, es un honor, es algo que se van a llevar todo ese cariño y ese reconocimiento de la población. Yo observaba el video el día viernes que nos envía, pues, el Departamento de Comunicación de la Tercera División del Ejército Tarki, y decía, y ha sido un cálculo, hace 10 años, hace 12 años, pasó esto, donde nos sentimos orgullosos de ser ecuatorianos y defendidos por el Ejército en nuestro país, pero son 23 años, ha pasado rápido esto, mayor, ¿no? Son 23 años, Fernando, esperamos contar con la compañía de instituciones educativas, que nos va... Abierto al público. Abierto al público. Y gratis, completamente. Completamente gratis, esto nos permite, y es nuestra intención, que las futuras generaciones se unan y estemos en unción cívica en estas fechas, ¿no? Viernes 26. Viernes 26, 10 de la mañana. 10 de la mañana, para que todos vayan al reconocimiento, a la celebración, a conocer a esos veteranos de guerra, a esos héroes de guerra que nos acompañaron en el CENEPA defendiendo a la patria. Yo quiero ganar tiempo, mi estimado mayor, yo creo que fue muy, muy claro lo del CENEPA, y hablar de lo que se viene en los próximos días, si no estoy mal, el 4 de febrero, algo que se ha convertido en tradición, precisamente, para celebrar la batalla de Tarki. La décima primera cabalgata de los héroes de Tarki, que tiene, pues, una organización extraordinaria de la tercera zona, para celebrar, precisamente, pues, un año más de tangesta heroica, nuevamente, para nuestro ejército ecuatorial. Sí, el día 16 y 17 de febrero vamos a realizar la décima, primer cabalgata cívica, por la ruta de los héroes de Tarki. Esta cabalgata está prevista en estos dos días. La salida se prevé desde aquí, desde la ciudad de Cuenca, desde el Parque Calderón. Siete y media de la mañana, realizaremos ahí una actividad memorativa, un acto cívico, tendremos la compañía del señor ministro de Defensa y el alto mando militar. Lo que conversaba el otro día, que le entrevistaba al general mayor, es que cada vez más instituciones, más ciudadanos se unen. Por ejemplo, el año anterior, aparte de ver a los extraordinarios caballos marcando, pues, una ruta con los militares, a motos, a bicicletas, a gente que incluso hacía muchas de las veces caminatas, vimos, por ejemplo, incluido a Polaris, que fue una sensación el observar, pues, también acompañando a la cabalgata, ¿no? Sí, tratamos de que haya más gente, que se nos una. Es interesante recorrer nuestros paisajes, nuestra ciudad, el austroecuatoriano, que tiene diversidad de flora y fauna y unos paisajes espectaculares. Extraordinario. El sector del portete de Tarkin. Entonces, así mismo, hacemos un llamado a toda la población que se nos una. Esto es un llamado cívico. Queremos nuevamente fomentar en los estudiantes, en la juventud, ese valor, ese espíritu de aquellos héroes, ¿no? Claro, sí. Nosotros somos los herederos de esa sangre. Es que antes nos íbamos, bueno, y con mucho gusto, obviamente nuestros profesores nos llevaban al monumento de Tarkin. Nos sentíamos en ese momento con, no sé, con un civismo tan especial. Pero ahora nos invita el ejército ecuatoriano a recorrer todo lo que fue precisamente, pues, los lugares donde se gestó esta batalla de Tarkin, donde nuevamente, pues, Ecuador, obviamente, salió bien parado. Mayor, yo les felicito. Nuevamente, un abrazo al general, a todos los oficiales, a nuestros amigos del cuartel Dávalos, de la caballería, que están preparando, pues, todo este evento que, como dije, cada vez tiene más adeptos, cada vez la gente se une más a celebrar, pues, un aniversario más de la batalla, ¿no? Así que... Muchísimas gracias, Fernando. Reciban un cordial saludo del ejército ecuatoriano. En nombre de mi general, Iván Moreno, como comandante de la tercera división de ejército Tarkin, un cordial saludo y muchísimas gracias por ese apoyo, siempre presto y esa actitud, siempre benevolente con nosotros para darnos un empujón, un respaldo en estas fechas. Un señor televisión, como todos los años, respaldando a nuestro ejército ecuatoriano, anhelamos, pues, siempre estar dándoles las novedades para que ustedes se unan y pasen, pues, un día realmente sensacional acompañando a nuestro ejército, completamente, pues, gratuito el recorrido, para que ustedes puedan tener definitivamente, pues, ese momento especial, momento cívico, ¿no? Bueno, el... Sí tiene un costo, la... La inscripción. Sí, la inscripción tiene un costo. Ah, bueno, ya. Pues, logísticamente abastecemos en todo, ¿no? Ah, ya. Un costo de 30 dólares, se le va a dar una casaca, el lonche, el almuerzo y la merienda del día viernes y el día sábado les damos el desayuno y el domingo proporcionamos logísticamente. Sí, bueno, eso es más para los participantes. Yo hablaba de la gente que va a acompañar el recorrido, los que están en diferentes puntos, hay gente que se ubica en diferentes lugares para ver ese paso de los caballos estilo, pues, precisamente, como alguna vez guerrearon ayer la batalla de Tarqui. Y, obviamente, la gente que quiere participar tendrá, pues, obviamente, pues, un costo, pero que son costos exclusivamente, pues, para compensar gastos que se tiene ese día. Mayor, qué gusto tener la emoción, ¿no? Muchísimas gracias, Fernando, por tu invitación y esperamos que no sea la última vez. No, pues, hay que hablar muchísimo de la cabalgata y les felicito por... Muchas gracias. ...por la gesta del CENEPA, que nos hace, obviamente, sentir orgullosos de nuestro ejército ecuatoriano. Siete con cuarenta y ocho minutos, nos indicas, mi querido Ronaldinho, nos vamos al corte. Vamos al corte porque están con nosotros ya las candidatas a reinas de paute y con ellas vamos a conversar en pocos minutos que nos visitan en el segmento de la comunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!